Mi amiga Betty Chis Lanschi en una nueva edición de Ellas las Invisibles. Hola Betty, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo está? ¿Tienen sol allá? Porque acá está todo nublado y frío. Ah, mirá vos, hoy fue un día, ahora por supuesto ya el sol está cayendo, pero fue un día precioso, con 17 grados de temperatura, solcito, hermoso, la verdad lindo para estar afuera. Bueno, nosotros tuvimos un día lindo para estar adentro y escuchando radio. Pero está perfecto, es lo ideal, para escuchar radio es lo ideal. Claro, bueno, contanos Betty, ¿a quién nos trajiste, a cuál de todas las invisibles nos trajiste hoy para que conozcamos? Bueno, como vos lo anticipaste, en realidad hoy traje una que no es tan invisible, que la conocemos mucho, pero quizás la conocemos por algo que no fue tan así. Ajá. Parece que desde que la comunicación existe, la manipulación también se manipula, pero por cuestiones personales, por cuestiones ideológicas, políticas. Hoy vamos a hablar de Mariquita Sánchez de Thompson. Ah, y la señora que le servía té a los que hacían el himno. Exactamente, la señora que nos contaron los libros de historia, Vigí, que era anteojito, que hacía el té mientras que Vicente López y Plona está todo en el himno nacional argentino. Mirá. ¿Vos sabés que de lo único que no hay registro en la historia es de que ese hecho haya sucedido tal cual se cuenta? Ah, bueno, venimos bien entonces. Venimos bárbaro. Me parece que Mariquita tuvo una trayectoria muy interesante, inclusive se podría decir que fue una feminista y un adelantado de su tiempo. Ah, bueno. La conocemos por un hecho que no sucedió insólito. Bueno, quizás no sea casual, Betty, precisamente, ¿no? Nada es casual en la vida. Exacto. Te cuento, te cuento. Dale. Mariquita Sánchez de Thompson nació el primero de noviembre de 1786 con un nombre, vos sabés que en esa época los nombres eran muy largos, y se la llamó María Josefa Petrona de todos los santos Sánchez de Velasco y Trillo. Bueno. Pero obviamente la llamaron Mariquita, y fue conocida como Mariquita Sánchez. Era la hija, fue hija única de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la época. Recibió una educación con los mejores maestros que hubo en esas épocas, en esos tiempos. Y como todas las niñas de Altacuna, Cuna aprendió cultura general, arte, música, idioma, buenos modales, y logró una formación muy envidiable. Fue hija de Cecilio Sánchez de Velasco y de Doña Magdalena Trillo y Cárdenas. Y usó en primeras noxias de un riquísimo y poderoso comerciante de Buenos Aires que se llamó Manuel del Arco, cuya fortuna finalmente hereda nuestra amiga Mariquita. Bien. En lo del estreno del himno, que bueno, como dije antes, puede ser leyenda, se dice que fue interpretado por primera vez el día 14 o el 25 de mayo de 1813. En realidad no se sabe bien la fecha, pero bueno, como todo fue, no se sabe bien nada, ni siquiera si realmente fue que sucedió, donde se dice que sucedió, tampoco se tiene la fecha exacta. Así sabemos que se creó, o se tocó por primera vez el 11 de mayo de 1813. Pero si bien no sabemos bien lo del himno, lo que sí sabemos con seguridad es que desde el año 1808 se hicieron famosas las tertulias en la casa donde vivía ella. Estaba en la calle Unquera, más conocida en esas épocas como del Empedrado o del Correo, que no es nada más ni nada menos, en la hoy peatonal calle Florida, al 200. O sea, estamos hablando de lo que sería hoy a Florida y Rivadavia, por ahí a dos cuadras de la Plaza de Mayo. Y en esas reuniones asistían hombres como Juan Martín de Puerredón, Nicolás Rodríguez Peña, Bernardo de Montiagudo y Carlos María de Albiar, entre muchos otros. Y allí se tejían y se despejían alianzas políticas, se formaron asociaciones públicas como la Sociedad Patriótica o algunas secretas como la Logia. O sea, que evidentemente Mariquita abría sus puertas para algo mucho más que solamente tocar el himno nacional argentino. Así es. Una partidaria de la independencia, su apoyo a la Sociedad Patriótica de Montiagudo en 1812, no le impidió al mismo tiempo ser amiga de Rivadavia en el año 1823 y precedió en dos ocasiones la Sociedad de Beneficencia. Esta buena relación tampoco le impidió hacerse federal, más o menos por el año 1829, ni esta adhesión ser mentora de la generación literaria del 37 y luego adherir a los unitarios y urquiza más adelante. ¿Vos te acordás de esa famosa frase de Groucho Marx? Yo tengo mi biología, pero si no le gusta tengo otra. Tengo otra, claro. Como Mariquita iba por ahí. Bueno, es que hay hombres guapos en todos lados. Totalmente, totalmente. Pero bueno, en ese plano te cuento que Mariquita, que no era tan Mariquita, Mariquita que lamentablemente se utiliza esa palabra en forma despectiva muchas veces, pero realmente más que Mariquita era María. Tenía una personalidad arrolladora y se manifestó esa personalidad desde muy temprano. Por eso algunos historiadores le incluyen dentro del grupo de feministas. Todavía no tenía 15 años cuando se enamoró y comprometió con su primo Martín Thompson contra la opinión de sus padres. Su tenacidad la llevó a protagonizar uno de los juicios de dicienzo más famosos de la época. De tanto que por aquel entonces, la real pragmática sobre hijos de familia que regían todas las posesiones españolas desde 1778, recordemos que estamos en plena época del virreinato, establecía que los hijos de blancos menores de 25 años no podían casarse y contaban con el consentimiento de sus padres, tutores o encargados. Este hipotismo no tuvo una aplicación pacífica y dio lugar luego a los llamados juicios de disenso, que era cuando los novios buscaban una autoridad mayor y que les diese ese consentimiento. Eso fue lo que sucedió precisamente con el caso de Mariquita y su primo Martín. ¿Por qué? Porque tanto el padre de Mariquita, don Cecilio Sánchez, como su madre, Magdalena Trillo, le negaron a dar su consentimiento, ya que para ella tenían vista a otro muchacho que estaba emparentado por el lado materno. Las hostilidades comenzaron cuando Martin Fonson, que era un alférez de Marina, fue trasladado de Buenos Aires, primero a Montevideo y después a Cádiz, aparentemente, no casualmente, sino que ahí don Cecilio algo tuvo que ver, y se le intentó imponer en ese momento a Mariquita un candidato familiar que era don Diego del Arco. La niña se negó e hizo una declaración ante autoridades competentes de su voluntad de casarse con Martin Fonson. ¿Cuál fue la respuesta? La encerraron en un convento durante un tiempo. Cuando fallece don Cecilio y se vuelve a casar doña Magdalena, comienza este famoso juicio de disenso, promovido por Martin Fonson cuando regresó a Buenos Aires. Como la madre se seguía oponiendo, hizo Martin Fonson, apeló directamente al Virrey Sobremonte, le escribió una carta, ella también le dijo que ya habían apelado a todo tipo de usura, y como no les daban el consentimiento, le pedían a él que por favor interceda. Esto fue el 10 de julio de 1804, y un año después, ya con el consentimiento de Sobremonte, Mariquita y Martín fueron marido y mujer. Bueno, ¿y la mamá de Mariquita habrá ido al casamiento? La verdad es que eso habla de una rebeldía de Mariquita, que por eso digo que era más María que Mariquita. Sí, claro. Y Mariquita fue una referente muy fuerte, inevitable, de las mujeres del líder rioplatense, por pertenecer presencialmente a las clases más pudientes, tuvo acceso a educación, a lecturas, no tuvo la necesidad de convertirse en monja en ese momento, quienes podían tener acceso a ese tipo de privilegios, que era la alfabetización nada más ni nada menos, eran los monjas. Claro. Pero bueno, nunca dejó de ser una fiel exponiente de su clase social, mientras que estuvo al frente de la sociedad de beneficencia, mantuvo escuelas separadas para niñas blancas de niñas pardas, pero sin embargo tuvo una mirada más avanzada respecto al matrimonio. Tal es así que en el año 1854 le decía a su hija Florencia, ¿quién diablos inventó el matrimonio indisoluble? Es una barbaridad atarlo a uno a un matrimonio permanente. Ajá. Yo me preguntaba qué pañuelo llevaría hoy Mariquita Sánchez de Thompson, que quería llevarle, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, de ese matrimonio con Martín Thompson nacieron cinco hijos, en el año 1816 Martín fue enviado en misión a Estados Unidos, recordemos que ya estaba por declararse aquí la independencia, y necesitaban el reconocimiento de Estados Unidos para declararle, y sobre todo tener buques y armas, con lo cual Mariquita conoció una especie de viudez virtual, que se concretó lamentablemente en 1819 cuando Martín Thompson regresando a Buenos Aires fallece. Un año después, y siguiendo las prácticas de la época, que no veían bien, que una señora de alta alcurnia esté sola, vuelve a casarse, se casa con Jean-Baptiste Washington de Mendeville, con quien tuvo tres hijos, y ese es un matrimonio muy curioso, porque concluyó en el año 1836, cuando Mendeville fue destinado como cónsul en Quito, Mariquita y sus hijos se quedaron en Buenos Aires, y nunca más volvieron a encontrarse, a tal punto que él fallece en 1873 en Francia, y no se volvieron a ver. Ah, mira vos. Mariquita era amiga de Rosas desde pequeña, de hecho se tuteaban, cosa que no era común en esa época, pero bueno, luego ella se opone a las políticas de Rosas, como dije al principio adhiere a la conformación de este grupo literario, conocido como la Generación del 37, grupo que conformaron Esteban Echeverría, Alberti, los hermanos Juan Martínez, Gutiérrez, que estuvo también Miguel Canet, Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. Aunque ella ya era una mujer mayor, igualmente tenía una influencia muy grande sobre los jóvenes escritorios románticos, y así hace su participación en esa generación. Entre el año 1839 y 1823, expatrió a Montevideo, ya ahí temerosa de sufrir persecuciones de parte de Rosas, porque bueno, ya su adhesión a Urquiza y a los unitarios era muy abierta y conocida. El restaurador llegó, hablamos de Juan Manuel de Rosas, llegó a tratarla de francesita parlanchín y coqueta, en una carta de 1838, a la que ella le responde que está casada con un francés, pero que a pesar de eso siempre ha servido a su país con celo y entusiasmo, y que sí lo haría siempre, salvo que ahí se metiese con Francia. Se metió con Francia y por su consiguiente no le quedó otra que emigrar. Mariquita era una gran lectora, estaba al corriente de todo lo que sucediese, dejó muchos escritos sobre lo que iba sucediendo en la época, sobre la época del guerrinato, lo que pasaba con Rosas. Por eso es que llama la atención que no aparezca nada escrito de que efectivamente en esas tartulias en su casa se haya tocado el himno. Así fue como esta mujer que participó activamente de los acontecimientos políticos y literarios de aquellos años, que opinó, que empabló polémicas sobre diversos temas, que estuvo en boca de cuanto diplomático pisó suelo porteño, y que con el correr de los años se convirtió en una verdadera embajadora rioplatense, pues seció a los 81 años de edad, el 23 de octubre de 1868. En su libro Mujeres Tenían que Ser Felipe Atiña relata mucho de lo que yo estoy contando, relatando acá, así que es muy interesante leerlo. Muy buena fuente el libro de Felipe, además, ¿no?, también para conocer un poco más de estas mujeres que, bueno, algunas de ellas que estás trayendo vos en este espacio de ellas, Las Invisibles. Mirá vos, la mariquita. Así era, doña mariquita. La verdad, sorprendente su personalidad y sobre todo esta posición feminista y defensora de sus derechos como mujer, ¿no?, porque había que plantarse en esa época y decir, no, yo me caso con ese, me caso con ese, y bueno, y se casó con quien quiso. Así es. Así que, reverenciamos a mariquita, un invisible hasta hoy. Buenísimo, Betty. Ahora igual no te voy a despedir, porque yo quiero compartir con la audiencia un tema musical sobre el cual quiero que cuentes la historia antes de escucharlo. Dale, y antes del tema, dos chivitos cortitos. Dale. Quiero contarles a la audiencia que Ellas Las Invisibles tiene un canal en YouTube donde se están subiendo todos los programas, todas las columnas. Así es. De modo que si alguien no escucha alguna y la quiere escuchar o que ya le sirva para algo, están allí. El canal de YouTube se llama Ellas Las Invisibles. Excelente. También tenemos un mail, que es ellalasinvisibles, arroba gmail.com, por si quieren escribirnos ahí para sugerirnos la historia de alguna mujer. La investigamos y, por supuesto, estaremos contentos de poder hacer esa columna. Y por último, contar que hoy en Montegrande, aquí en el Gran Buenos Aires, en la escuela, el Instituto Modelo, los alumnos y alumnas de sexto año, a partir del día lunes, en los recreos, van a llevar adelante una radio abierta y van a difundir nuestras columnas. Así que les mandamos un saludo muy grande a ellas y a ellos. Sí. Les deseamos que compartan nuestras columnas y también un abrazo a quien seguramente pues un pulsora, la profesora Nélida Baja. Un abrazo enorme a Nélida y a sus alumnos y alumnas porque nos va a dar un gusto enorme estar allí, ¿no? En un ámbito, además, con jóvenes, adolescentes, en un ámbito educativo y, bueno, eso es como un plus de esto que hacemos. A instancias tuyas, Betty, la verdad es fantástico el trabajo que estás haciendo. Además, bueno, las historias tan interesantes que nos traes. Se agradece y lo hago con gusto. Esto me encanta, así que es un espacio de recreación que está muy bueno. Así es. Bueno, contanos el tema musical ahora que vamos a escuchar. El tema musical. Este tema musical que se llama Decilo con su voz, que algo habíamos hablado en el primer programa cuando hicimos la presentación. Es un tema compuesto por Félix Ángel Córdoba, un compositor que tiene unos temas de una profundidad, quizás no es tan conocido, pero sus temas realmente tienen unas letras muy profundas y le ha dedicado temas con Diego Maldonado, por ejemplo, muchos de sus temas copitan en Cojín, algunos fueron preseleccionados, y este está dedicado a las mujeres y me pareció que era muy atinado ponerlo, o que lo podamos compartir, lo podamos escuchar, porque él hace referencia en un momento, dice, lo que se esconde vuelve a aparecer, lo que creías perdido te vuelve a bordar. Cuando el volcán vomita para adentro, te quema. Yo creo que muchas de estas mujeres de las cuales venimos hablando precisamente es eso, son volcanes que tuvieron y tienen dentro de sus pechos, de su sangre, que lejos de vomitarlos para adentro y de quemarse, lo han vomitado para afuera, y aunque han sido escondidas e invisibilizadas, volvieron a aparecer a través de la historia y podemos conocer lo que hicieron, y somos nosotras, las mujeres que vivimos en pleno siglo XXI, unas herederas de ellas. Bien dicho, y además, Betty, creo, tomando esa misma imagen, que... ...de voz de Elina Hernández y en guitarra, Claudio Turica. Bueno, ya lo vamos a escuchar, pero quería decirte que además, tomando la misma imagen del volcán, tu trabajo, tu tarea, tu aporte de cada sábado aquí en Ellas Las Invisibles, en el marco de día 6, es también una manera de sacar ese fuego que está oculto, ¿no?, en muchos casos. Muchísimas gracias. Es la idea y, bueno, tomemos volcanes. De eso se trata. Gracias, Betty. Nos vamos entonces, escuchando el tema de Silo con su voz, interpretado por Elina Hernández y Claudio Turica en guitarra y escrito por... escrito y compuesto por Félix Ángel Córdoba. Gracias, Betty. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. A vos, beso grande y beso a toda la audiencia. Un abrazo. Nos vemos el sábado. Chao, chao. Río de penas de tu corazón Mojará tu boca, desaguá en tu voz. Se hace palabra el dolor hundido en el silencio. Una tras otra, las capas de sal fueron recubriendo tu alma de cristal y una tristeza profunda. Y una tristeza profunda emerge y te inunda. Decirlo con tu voz. Decirlo con tu voz. Vuelve a la vida, descubre tu ser, alumbra los miedos, trata de crecer. Nunca culmina la noche si eclipsa tus días. Lo que se esconde vuelve a aparecer, lo que hayas perdido, te vuelve a morder. Cuando el volcán movida, para adentro te quema. Decirlo con tu voz. Decirlo con tu voz. Decirlo con tu voz. Decirlo con tu voz. Sabe el pájaro canto, que entonando su canción, con su canto logra encender los días. De los oscuros sale el sol. De los oscuros sale el sol. De los oscuros surge el sol. Y quien canta puede sanar su vida. Decirlo con tu voz. 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 Con tu voz. Ellas, las invisibles. Por Betty Chisianzchi. Ellas. Decirlo con tu voz. Gracias por ver el video.